Hola mis amigos de las redes sociales, soy Herbert Vázquez. Bueno, les comento, miren cómo va este camión, como alma que lo lleva el diablo. Esto fue en las calles principales del municipio de Santa Rosa de Lima, en La Unión. Y es que este vehículo transportaba zacate de maíz, según información de los bomberos. El vehículo iba en marcha cuando había unos cables de electricidad y pasaron rozando. Este generó que hicieran chispas, hubiera cortocircuito, el cual se propagó un incendio fatal. Ahí va el camión con todo, con todo, pero le metió la chancleta y el objetivo del conductor era llegar a la terminal de esta localidad para que lo atendieran los bomberos y así poder apagar el vehículo. Y se logró apagar y gracias a otras personas también que intervinieron, ¿verdad? Lo bueno de esto es que no hay personas lesionadas, solo el camión, que bueno, la carrocería se quemó un poquito, pero se logró salvar, el cabezal en sí del vehículo se logró salvar, ¿verdad? Y qué bueno que no hay personas lesionadas. Esto es impactante, señores, impactante, como dicen por ahí, terrible, terrible. Pero gracias a Dios, todo salió bien.